Hola amigos, me atreví a hacer este corto video para pedirles encarecidamente de que por favor se cuiden y sigan cumpliendo las medidas de bioseguridad aunque ya se hayan puesto la vacuna. Se los digo porque acaba de salir una noticia de que hay personas que ya se pusieron las dos dosis de la vacuna y aún así han salido contagiados. O sea, que la vacuna no les ha servido para protegerse del virus porque se han enfermado pero no es por la vacuna sino que es porque a pesar de la vacuna siempre han salido contagiados con el virus. Así es que por favor si ustedes ya se pusieron la vacuna no se descuiden, no se quiten la mascarilla, practiquen siempre las medidas de bioseguridad. Les voy a poner el principio de la noticia para que ustedes vean. Bueno, pero aquí dice que quienes se vacunaron tienen el 0.05% de posibilidades de contagiarse. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si nosotros proyectamos este porcentaje a lo que es una población, digamos si en un país 10 millones de personas se vacunan, de esas 10 millones de personas, miren, hagamos la cuenta, pongamos acá, en una población donde 10 millones de personas se vacunan y multiplicamos esto por este porcentaje que es 0.05, nos vamos a dar cuenta de que de esas 10 millones de personas que se han vacunado, 500 mil tienen la posibilidad de contagiarse y eso es bastante. Aunque aquí se mire que es poco, que es muy pequeño el porcentaje, pero si ya lo proyectamos a un país como por ejemplo Brasil o algún país que tenga ya más de 15 millones y donde 10 millones se van a vacunar, de esos 10 millones, 500 mil pueden salir contagiados y eso es grave. Así es que por favor, les voy a poner nada más al principio de la noticia para que ustedes oigan. Los casos se han presentado con pacientes vacunados con las dos dosis de Pfizer y Moderna con síntomas de dolores de cabeza, pérdida de olfato y fatiga. Bueno, no quiero poner toda la información o toda la noticia para que no me cancelen el video. Simplemente les quería decir esto de que por favor se cuiden, no vayan a confiarse solamente porque ya tienen la vacuna. No actúen de una forma irresponsable pensando de que el virus ya se fue. Ustedes están vacunados, pero eso no quiere decir que estén 100% protegidos. Por eso es que las vacunas, cada vacuna de cada compañía tiene cierto porcentaje de efectividad que no es el 100%. Algunas son el 84, otras son el 90, pero no todas tienen, ninguna más bien tiene el 100%. Así que por favor cuídense, mantengan las medidas de bioseguridad y esperemos un poco hasta que este virus haya pasado. Bueno, aquí hay una recomendación que hace este médico de Estados Unidos. Se los voy a poner para que ustedes escuchen. Protéjanse con la vacuna y también sigan con la mascarilla. Vamos a repetir un poquito porque no se entendió. 0,5%. Protéjanse con la vacuna y también sigan con la mascarilla. Ahora, cuando 80% de nuestra población esté vacunada y con anticuerpos, entonces ya se puede quitar la mascarilla. Pero no estamos ahí. Estamos ahora como a 25%. Bueno, eso lo dice esta persona porque está hablando en los Estados Unidos. Pero ustedes donde quiera que estén, por favor cuídense, mantengan las medidas de bioseguridad y espero verlos saludables en el próximo video. ¿Ok? Hasta luego.